En Hermosillo a partir de lunes estarán cerrados al tráfico vehicular los cruceros Morelos López Portillo, García Morales Calzada de Los Ángeles, Agustín Zamora Pueblo Grande y San Patricio Marta Félix Cuauhtémoc Molina Carrillo, director de ejecución de obra de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano indicó que en esos lugares se hará la construcción de parrillas pluviales y que los trabajos tendrán una duración de tres meses puntualizó que para no afectar la circulación por los cruces con mayor afluencia vehicular se trazaron vías alternas por las vialidades Juárez, Boulevard Quiroga y Boulevard Navarrete El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, inició su primera reunión con su colega ruso Vladimir Putin formulando las inquietudes de Washington acerca de la intromisión rusa en las elecciones presidenciales de 2016 dijo el secretario de Estado Rex Tillerson dijo que Putin negó haberse entrometido La decisión de Trump de encarar directamente a Putin sobre la intromisión electoral respondió a los reclamos de legisladores de ambos partidos de que el presidente no evadiera el asunto durante su anticipado encuentro con Putin Trump se ha abstenido de afirmar inequívocamente que hubo intromisión rusa mientras se desarrollan investigaciones sobre si la campaña de Trump coludió con los rusos que trataron de ayudarle a ganar No obstante que Putin lo ha negado, los dos coincidieron en que el asunto ha impedido mejorar las relaciones entre las dos potencias dijo Tillerson, quien asistió a la reunión de más de dos horas junto con el canciller ruso Sergei Lavrov Tillerson dijo que la discusión sobre la injerencia electoral fue vigorosa y prolongada En declaraciones posteriores a la prensa, Tillerson dijo que los mandatarios acordaron continuar con la discusión con vistas a un compromiso ruso de no interferir en asuntos estadounidenses en el futuro En su reunión, ambos discutieron un acuerdo de cese al fuego para el suroeste de Siria que alcanzaron ambos países y del que informó The Associated Press el pasado viernes Aunque las dos naciones han tenido posiciones enfrentadas sobre Siria en el pasado Tillerson dijo que Rusia demostró interés en que la nación del Medio Oriente se vuelva un lugar estable La reunión ha sido estrechamente observada para ver si Trump y Putin logran establecer una relación cordial El antecesor de Trump, Barack Obama, mantuvo relaciones tensas con Putin y Trump ha expresado interés en mejorar esa relación Los rayos están encendidos y con un nuevo impulso en busca del campeonato del Sibacopa al asegurar el regreso de la final a Hermosillo El equipo capitalino superó 101 a 91 a los alcoholes de Ciudad Obregón en el cuarto juego de la final celebrado ayer para empatar la Serie a dos juegos por bando Un emocionante encuentro lleno de volteretas brindaron los dos equipos sobre la duela en el gimnasio Manuel Lira García donde hoy buscarán tomar la delantera antes de regresar al gimnasio del estado para un sexto encuentro El primer cuarto resultó muy parejo y solo sobre el final rayos logró despegarse con un par de tiros libres de Jesús y Ram Chilo López para poner un parcial de 23-20 a favor de los visitantes Los alcoholes tomaron vuelo en el segundo periodo y de la mano de Glenn Rice e Iván León cada uno con par de triples le dieron la vuelta y se fueron al medio tiempo con la delantera 51-46 Con un buen juego defensivo Hermosillo limitó a solo 15 unidades a Obregón en el tercer periodo y con un ataque de 27 voltearon la tortilla para tomar una ventaja que ya no dejaron ir en los últimos 10 minutos gracias a los certeros tiros de larga distancia de Steve Monreal y Michael Henry